Gracias por ver el video. El Instituto Pedagógico sigue tan vigente como antes, pero la verdad que en esa época el Instituto Pedagógico era verdaderamente un centro formador, formador de docentes, que pertenecía a la Facultad de Filosofía y Educación. Yo alcancé a conocer en el primer tiempo allí a don Eugenio González, eminente, educador, una figura fantástica, política y como académico. Tuve esa suerte y por lo tanto el Pedagógico, indudablemente que era un centro formador docente, pero también era un centro de formación y centro de, yo diría, de los inicios en la política. En el Pedagógico estaban representados prácticamente todos los movimientos y partidos políticos de la época y a los primeros cursos que llegaban, bueno, era una verdadera cacería para que uno se incorporara al mundo de la política. Además que el Instituto Pedagógico en esa época tenía muchas actividades extras, es decir, había escuelas de teatro, había coro, había actividades deportivas. Yo incluso en los primeros años participé en deporte, en atletismo, en las competencias de atletismo y participaba por la Universidad de Chile. Entonces, todo eso fue verdaderamente muy importante en la formación, además que los alumnos que asistían eran realmente interesados en su carrera y por lo tanto, de lo que yo recuerdo, la mayoría de mis compañeras y compañeros, en inglés la mayoría eran mujeres, desempeñaron su función de docente y salvo excepciones abandonaron la carrera, pero eso era en realidad un porcentaje mínimo. Gracias. Gracias. Gracias.